Oye, mira, esto es Zendaya y con esto vamos a alentar, dice Repítelo Cuando el gato no esté en casa, empiezan los carnavales y la comparsa Los ratones guarachean y se botan pa' la calle pa' que todo el mundo lo vea Una pila de ratas flacas de cloacas arrollando por todo el muro en la maleca Los ratones calentando las piraguas y la rata en la tribuna haciéndose los repas Mamo Dale otra vez Escucha como dice, gato dice miau Ese es el gato y viene super asfixiao Anda con un tigre y con dos leones barriendo la rata y a to' los ratones Gato dice miau Miau, miau, miau Ese es el gato y viene super asfixiao Anda con un tigre y con dos leones barriendo la rata y a to' los ratones Dale mambo Ahora mira Dale reggaeton, dale reggaeton Mami Y es que tú ya no coronas, deja la locura, deja el arrebato y escucha mi coro como dice Gato dice miau Si Miau, miau, miau No quiero intrigar, no quiero cuentos, mamita yo no quiero inventos Gato dice miau Miau, miau, miau Nosotros los dueños de la calle, por eso mamita ya tú sabes, ponte pa' detalle Y ahora todo el mundo haciendo el pasito y dice así Bajanada, bahanada, bahanada, baanada, 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 baanada будут Bajanada, bahanada, tú sabes que venimo arrebatao, tú sabes que venimo desquiciado, bajanada, trayendo la timba que te gusta, bajanada, trayendo la timba que te encanta, bajanada, somos los dueños de la calle, bajanada, así que trago el que nos salgo delante. Te ponte pa' el detalle, por eso te dejo yo mi mambo, seguimos barachando tú, ¿ves? Mano pa' arriba, ¿y qué? Ba-da-da-da-da, anda se acabó, ba-da-da Los dueños de la calle, en talla Mano pa' arriba, todo el mundo, ¿y qué dices? Ba-da-da-da, anda se acabó, ba-da-da Dale, dale Ahí na' más Ba-da-da-da-da, anda se acabó, ba-da-da Anda, saca, mata, mata, y ya tú sabes, ponte en talla Anda, 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 saca, mata, mata